Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que va a ser la beta de UFL, ¿ok? Porque finalmente anunciaron cuándo va a ser la beta, cómo descargarla. Y está ya a unos días nada más, en un par de días la vamos a poder descargar todos. Así que creo que es muy importante, porque vamos a estar hablando en este video un poco de si va a valer la pena, cuáles son las expectativas que tenemos que tener, que creo que son muy importantes a tener en cuenta. Así que vamos allá a iniciar el video, a conversar un poquito de lo que va a ser esto. Let's go, vamos allá. Si quieres crear un equipo como este en Ultimate Team, lo puedes hacer en LUTBAR.GG. Ahí venden las mejores monedas y al mejor precio que hay en el mercado. Puedes incluso incluir tu código GEO STYLE para tener más descuentos sobre el precio de las monedas. Y puedes hablar con ellos las 24 horas del día. Como pueden ver, tienen los mejores reviews que hay en internet ahora mismo. Así que chicos, entren a LUTBAR.GG y van a poder comprar todo tipo de monedas u otro tipo de juegos. Así que, let's go con las moneditas. Así que chicos, vamos a estar hablando entonces de lo que es el UFL. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Que la mayor parte de las personas que ven los videos no están suscritas al canal. Así que dejen una suscripción ahí para que siempre les notifique cuando estamos subiendo videos, etcétera, etcétera. Que siempre estamos hablando de fútbol, de FC24 sobre todo. Y bueno, de los juegos que irán saliendo también de fútbol, como lo que va a ser este UFL o el nuevo juego de 2K. Voy a intentar guardar un poquito mi voz porque todavía tengo una gripe bárbara. Pero bueno, ahora vamos a hablar de qué es lo que este juego va a proponer en el mercado. Ya sabemos que va a salir entonces la beta abierta para absolutamente todo el mundo. Esto, mientras ahí se me parta un poco la voz. Este viernes 7, viernes 7 de junio, hasta el 9. O sea, va a ser básicamente del viernes al domingo. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de este juego? Porque no podemos... Cuando la gente lo vea, estoy seguro, ese beta abierto. La gente inmediatamente lo va a comparar a FIFA o a FC24. Y va a decir, uh, esto no se ve igual. Esto se ve mucho peor. O va a tener animaciones peores. O va a tener etcétera, etcétera. Pero no es una comparación justa hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque una compañía es una compañía de no sé cuántos billones de dólares. Y esto es un juego indie. O sea, lo hacen, no sé, la verdad, no sé, 50 personas, 100 personas. O sea, es una compañía pequeña. O sea, capaz incluso menos de 50. Entonces, no creo que sea justo el comparar eso. Aparte que no tienen el presupuesto que tiene EA. Ni el tiempo que tiene EA. Porque hay que tener en cuenta que EA está haciendo un juego hace más de 20 años. ¿Ok? Mucho más de 20 años. O sea, muchísimas más. Como 30, 40 años. Entonces, no es justo esa comparación. Lo importante aquí es si logran hacer que el juego sea ligeramente divertido. ¿Ok? Vamos a leer aquí rápidamente lo que dice este comunicado. Dice, estamos encantados de anunciar que UFL está un paso más cerca del lanzamiento. Bienvenidos al evento del fin de semana. El jueves 7 de junio será la fecha trascendental para los fanáticos del juego. En todo el mundo, para el comienzo, los desarrolladores de UFL han puesto todo su corazón en la creación del simulador de fútbol de próxima generación. Esta es la oportunidad de probar el juego que es la UFL. El UFL es un videojuego de fútbol gratuito que presenta futbolistas reales con un rico metajuego. Características claves. Jugabilidad basada en habilidades. Perfecciona tus habilidades en partidos en línea. Llorar a tus oponentes. Gestión de clubes realistas. Crea el equipo de tus sueños eligiendo miles de estrellas de fútbol. Estrategia completa. Desarrolla tu temporada tras temporada. Para que tengas aspectos personalizados, etcétera, etcétera. Bueno, ya les digo, es un juego gratuito. Y que es un juego indie, ¿ok? Entonces, repito, lo importante iba a ser la diversión. No si gráficamente se ve espectacular. Yo creo que se va a ver... Esto lo estoy asumiendo yo y por algunos videitos que he visto, ¿ok? Yo creo que... Perdón. El juego se va a ver un poco... Parecido a lo que es un FIFA 17, un FIFA 18. Esa es mi expectativa, ¿ok? Con lo que vamos a ver ahí. Dicho eso, repito, lo importante va a estar en la jugabilidad. ¿Por qué es importante eso? A ver... Si EA ve que el beta tiene una jugabilidad, que así las animaciones no sean perfectas, que así se vea un poco bugueado, que se vea un poco... Pero la gente la está pasando bien. Lo más seguro es que tú digas, óyeme, capaz deberíamos copiar algo de esto, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, si el juego tiene más espacio en el medio campo y no te está presionando todo el mundo porque la CPU es invasiva y la gente disfruta que no te está presionando toda la CPU o que hay más espacio. Y ahí puede decir, óyeme, a esa gente que no tiene un gran presupuesto y no tiene... Esa decisión le está haciendo que la gente se divierta. Capaz deberíamos agarrar algo de eso para lo nuestro, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo importante. No el comparar, ¿sabes? Manzana con manzana, sino decir, oye, esto es una pera o esto es un durazno. Esto es una manzana, pero el durazno este está bueno, ¿me entiendes? Eso es un poco lo que... Entonces, yo creo que es de beneficio que todos descarguemos el juego para probarlo, para ver si... Repito, no con el punto de vista crítico de decir, óyeme, esto es una mierda porque el EA se ve mil veces mejor y las animaciones están más pulidas y los elásticos se ven mejor y la bicicleta tiene una mejor animación en el FC, porque eso evidentemente va a ser así. O sea, el creer que eso no va a ser así es engañarse a sí mismo. Se los digo de antemano, antes de jugar la beta. Lo importante es ver qué aspecto positivo tiene el juego. Repito, si uno se divierte más... Por ejemplo, yo recuerdo que cuando tú jugabas un FIFA 10 o FIFA 11, no por nostalgia, no por nostalgia, pero si tú jugabas eso, era mucho más divertido a lo que es, por ejemplo, no sé, jugar el FC 24 ahora. ¿Por qué? Bueno, porque capaz en esa época el Ultimate Team no era tan invasivo, entonces los jugadores no tenían 99 de velocidad, entonces, ¿me entiendes? No había tanta carta super chetada que todo el mundo corre, todo el mundo quita, todo el mundo pasa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, hay que probar esta beta con un ojo crítico a ver si hay algo positivo en lo que está armando esta gente, ¿me entiendes? Porque recuerden que también a final de año, supuestamente, 2K va a anunciar también su juego. Entonces, repito, venimos de, yo creo que de unos 20 años donde solamente tuvimos a FIFA y a un PES ya completamente devaluado que siempre se pegó a su fórmula. O sea, PES siempre siguió con la fórmula que tenía, que no le estaba ya dando mucho resultado. Y ahora, bueno, se están sumando dos compañías nuevas. Una Indie, como esta, que no tiene un grandísimo presupuesto. Y luego se va a sumar 2K, que es una compañía grande que tiene un grandísimo presupuesto. Que también va a arrancar de cero, porque no ha sacado un juego de fútbol, ¿ok? Pero esto puede hacer, repito, que EA agarre alguna de esas cosas. Yo no estoy diciendo ni queriendo que EA sea la compañía que se vaya para abajo. Porque efectivamente es la que tiene más experiencia y más dinero en cuanto a lo que es los juegos de fútbol. Pero ellos pueden agarrar las cosas positivas de esta gente que se está llegando y decir, ok, si la metemos a nuestro juego, nuestro juego puede ser mucho mejor. Y creo que eso es de beneficio para absolutamente todos nosotros. Entonces, les recomiendo que puedan ir ya descargando la beta. Si se meten en la página de WFL y ponen su cuenta de Xbox o su cuenta de Play, ya les va a quedar como señalada que está en su cuenta, como en su catálogo. Y cuando salga la beta ya la pueden descargar, ¿ok? Así que dejen su like, dejen su comentario si les gusta el video. Me dicen cuando salga la beta, se meten aquí en los comentarios y me escriben ¿Me gustó o no me gustó? ¿Me apareció esto? Bueno, ya lo iremos hablando también en los próximos días. Así que, like, comentario, suscríbanse si no lo están. Y fuera a pegarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!